Lo de Vela, feliz, feliz, porque es de lo mejor que ha dado el fútbol nacional en los últimos años y Vela no acostumbra a postularse para una selección, no sé si es la primera vez y qué emoción, qué emoción, qué ilusión, qué agrado que un jugador de esa talla que está pasando un gran momento, que está rompiéndola en la MLS, tenga esa ilusión. Creo que también tiene otra madurez, le ha sentado bien muchas cosas que le han pasado en la vida y a lo mejor en su momento cuando pudo estar por algunas decisiones o formas de pensar no estuvo y ahora quisiera complementar o sellar esa gran carrera que ha llevado con los Juegos Olímpicos. A mí me agrada muchísimo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.